Hemos hablado dos semanas, un poquito más, de las manifestaciones del personal del Issste en Mazatlán. El personal ha denunciado durante muchos días la falta de mantenimiento en la infraestructura, la falta de médicos, la falta de especialistas, la falta de insumos, la falta de atención por parte de las autoridades, y exigían una respuesta por parte del gobierno federal o de la dirección del Issste, o al menos de la delegación del Issste ahí en Mazatlán, Sinaloa, y la doctora Flor Melina Rivas nos comentaba ayer, la delegada sindical de la zona sur del Issste en Sinaloa, nos comentaba ayer que tenían una reunión con las autoridades. Doctora, ¿se resolvió algo? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Azucena. Sí, afortunadamente tuvimos una respuesta por parte de la subdelegación médica del Estado. A partir de ayer, el doctor Héctor Alcántara ya no es más director de esta clínica. El objetivo principal que teníamos los trabajadores todos unidos se logró, lo logramos juntos, haciendo valer nuestra voz a través de la ayuda de ustedes como medios que nos dieron a conocer nuestra temática y la difusión que nos dieron. Pues las autoridades voltearon a vernos. Afortunadamente, el primer objetivo está cumplido, pero seguimos en la lucha, seguimos en la exigencia de material, de médico, de insumos, de medicamentos, de instalaciones adecuadas y óptimas para el funcionamiento. Seguimos en esa lucha. Oiga, ¿qué resuelve la salida del doctor Héctor Alcántara? ¿Qué resuelve en el tema del desabasto de medicamentos, de la falta de quirófanos, de especialistas? ¿Qué resuelve esto, doctora? Primeramente, una mala gestión. Tuvimos un director que jamás gestionó por esta unidad. Al contrario, estábamos peor que hace un año y medio que él llegó. Entonces, jamás, jamás hubo una mejoría, jamás hubo algo que se viera que él estaba haciendo su trabajo. Y, aparte de la situación que teníamos tan precaria, empezó a hacer acoso, pues, laboral, hostigando a los trabajadores, en vez de hacer su gestión de hacer las peticiones o los trámites necesarios para que hubiera insumos aquí en este hospital, pues, él se dedicaba a hostigar. Compañeros, podemos trabajar a lo mejor con situación precaria, pero ya con un hostigamiento ya es demasiado. Entonces, esa parte está lograda. La autoridad estatal nos dio la información que hay un comunicado a nivel nacional que se supone que dice que ha llegado por oficio. Todavía no nos han hecho llegar ese oficio. Que en el 2025 Mazatlán tendrá un hospital general y esté Mazatlán. Entonces, nosotros estamos en la espera de que nos hagan llegar esa información. Está confirmado, pero el oficio aún no lo tenemos. Entonces, tenemos de aquí, pues, al lunes 8, que las autoridades nacionales vienen aquí. Y si no tenemos nuestra oficialización de nuestro hospital general, pues, vamos a ir a buscar al presidente Andrés Manuel y a la directora general del Issste para que nos den la respuesta que queremos. Exigimos nuestro hospital Issste nuevo en Mazatlán. Bueno, pues, sí, bueno, pues, perdónenme, es que no le oprimí acá el botón. Pero le agradezco mucho, doctora. Vamos a ver si esta es una primera parte. Muchas gracias. Le agradezco la atención, la difusión, gracias a ustedes los medios que nos dieron la oportunidad a los trabajadores. Es un logro de los trabajadores. Estamos unidos para seguir trabajando y sacar adelante nuestra clínica. Y si nos permiten las autoridades poner ejemplo a nivel nacional de cómo se trabaja en una unidad médica cuando los servicios están otorgados, son completos y estamos en óptimas condiciones. Bueno, muy bien. Pues, gracias, doctora. Es usted muy amable. Y saludos a todos. La doctora Flor Melina Rivas, delegada sindical de la zona sur del Issste en Sinaloa.